¡Vamos! Lista jugada, se va a ir al centro Aquí puede estar el pácaro carpintero Buscaba el pase de Einer Quiñones Derecha, se viene el lateral de Axo Montaño Toca con Jairo Roy Castillo Que la pierde, recupere En consecuencia el equipo de Bruto Román En el cabezazo, ojo con Carlitos Sá Ojo con Sá, ojo con Sá, ya lo superó el balón Llega un hombre por derecha Palo izquierdo Atención, otra vez se viene Giovanni Opre Decando un balón allí En la media luna, corta Rechaza a Unión Autónoma La aprovecha de Einer Quiñones Se viene Deiner, lindo pasecito Tras vez se aparece el búfalo carpintero Se le acaba el tiempo, va a Quindío Atención el búfalo para empatar esto La sacó bien Acosta de atrás con el Ringo Morelo que encara, pierna derecha Para centro, la cabeza de Rangel Ha venido también para el despeque El jugador Alonso Acosta Yo la he diseñado Yo la he diseñado Yo la he diseñado Come on Insisto desde la parte alta Ese es Juan Daniel Roa para que se venga Luis Carlos Finalmente tira centro Por abajo Venido Ferreira para el empate Lo cruzan muy bien Lícitamente dice el juez central Este es el equipo de la localidad Ese es el Ringo Frentazo de Ferreira La vaca a Morelo Aquí está el empate Morelo que se mete en el área Morelo que le sobró un enganche De los dos que hizo Daniel que levanta la mirada Puede jugar en corto nuevamente Para que venga Luis Carlos Quiere penetrar la ronda defensa Del equipo de Otono Más cabezazo de Acosta El balón que queda A mitad de Cabino Gran recorrido del sur Yo esperaba Ramadito Desde el fondo Acosta Y todo se genera Desde el centro hacia la izquierda Giovanni, Nelino, Fernández En el contraataque del Junior Perdón a René Uy la tiro muy larga Quiñón Una buena jugada en la individual Deja a Taganga No va a poder con Sa Y para evitar líos Se lanza Alonso Acosta Y le envía la línea Ola Tinsa Alonso Acosta Ola Tinsa Alonso Acosta Ola Tinsa Alonso Acosta Ataca Domínguez Y un hombre en el camino Para evitar la primera acción En la costa La manda a la final Y tiro de esquina Una muy buena posibilidad además Con este premio de Domínguez Sí, Domínguez Giovanni con el centro Va la pelota arriba ¡Ah! ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! Acosta ¡Gol! De Unia Autónoma Ustedes Alonso Acosta El centro de Giovanni Hernández Y la cabeza O qué sé yo El cuello La espalda de Acosta Para mandarla al fondo En 30 minutos En media hora Unia Autónoma Dalba Tacazo En el metro ahora Junior 0 Unia Autónoma 1 Aquí viene Vázquez Adelante la pelota Para Vladimir Hernández Detrás de él Está el anotador Del gol a Acosta Vázquez de nuevo ¿Será centro? Todavía no Sigue Johnny Libre por aquí a Michael Michael se anima Michael Lo invito No Aguirre Jorge Aguirre lo pasó Aguirre lo pasó Aguirre Corrige todo en el fondo Acosta Intenta atacar Atlético Junior Quería ganar esa pelota Hernán Barrera No lo puede lograr Alonso Acosta Que me ha gustado su partido La va sacando desde el fondo Méndez no le entendió Y le pasó por enfrente Jonathan Evacúa Pone arriba A correr a la saga Corta muy bien Alonso Acosta La dejando sobre París Rentería Atención Jonathan Para la rendería No pasa el eférico Atinto en marca Allí en el fondo Estaba precisamente Alonso Acosta Jonathan De todas maneras Se queda con el eférico Arriba para la saga La mata de pecho La deja para la rendería Otra vez Acosta Corta bien Acosta Pierna derecha La portería Soltó López Y cuando iba rumbo A la raya Sale Acosta Le pega con pierna derecha Envía el tiro de esquina Dejando allí para Fernando Uribe Qué buena sesión con Reina Se viene Uribe Sale primero La punta del guayo De Alonso Acosta Para recasar Es algo cotano Arras de piso Se unieron dos rolos Ahí va Vargas La mete por la mitad Y si se voltea Y si se gira No la disparó Pero si la metió Acosta la pelota Se va Calgastro quería salir Por el sector derecho No pasó La va recibiendo Perrando Uribe La mitad de dos Y si pasa Menos mal Allí estuvo atento Acosta La pelota la tiene El riquito Amaya Desde el fondo la salida Ahora con Alonso Acosta El balón lo tiene el Deportivo Cali Para buscar más arriba Miquel Murillo atento Para cerrar Alonso Acosta Biafara Marcando Alonso Acosta Más al fondo Allí están Acosta Y Carlitos Sá El que la trae Se llama Alonso Acosta Mira por izquierda Mira por derecha Encontré Manuel Molina Parte con posibilidad Del equipo El pasto Meten un balón Por todo El centro Anticipa muy bien Acosta Se viene el pasto Para gol Pase de la muerte Y va para front Encorte El equipo De Euroautónoma Camina el repacho Sanguinetti Despeja Pacho Va tomando ahora El jugador Acosta Pedro Tamina Larga de Tamina Buscando el Tegre Castillo Despejaba Acosta El rebote es para Sánchez Más arriba Buscando la posibilidad Atlético Huila Hacen respetar la zona Este es Carlos Sá De buena campaña Con el Atlético Huila Se abre camino Para atacar Juan Carlos Cuás Sá Marcando Alonso Acosta Daniel Machacón Vuelven a jugar Lejos de la portería De Sebastián López Acosta también llega Michael Barrión Melonda cruzada Rojas Rojas por abajo Rojas que la juega Bonito pase adelante Para que venga primero Los defensores A marcar esa pelota Que tiene ahora El equipo del torno Balón por derecha Allá va el pecho De Arley El San Andresano Rodríguez con Juan Guillermo Arboleda Frentazo que viene Desde la parte defensiva De Alonso Acosta Donde viene Carlos Mario Condorito Arboleda El centro que va de Samuel Vanegas que va al golpe De cabeza del bogotano Rodas que juega Sobre el sector derecho El último corte de cancha Viene Alonso Acosta Vestejando Viraldo 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 El centro Por Alonso Acosta Defensivo Del equipo Y otra vez Le impone velocidad Del Cali Y otra vez Murillo por la mitad Y se lanza Al piso Acosta Rechaza De Giraldo Para Candilo Si la finalizan Puede ser golazo La dejaron hacia atrás Guasá Murillo 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 Marca deslizante De Acosta La gana Pierna izquierda Dos al cabezazo Ninguno Pelota suelta Corre, corre, corre Acosta Recupera Alonso Acosta Con el esférico Error, error Acosta A su portero Sebastián López Oh la gana ¡Gracias! 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 Se levanta Alonso Acosta, rechaza de cabeza, se puede armar el contragolpe, se viene una autónoma, está habilitado, está habilitado. Y trao, balón con la izquierda, Arisala, directo a portería, la sacó Alonso Acosta, la balota se va a la línea, final y ahí... Tiro de esquina. Tiro libre, hoy cruzan dedos, balón arriba, rechaza. ¡Gracias! ¡Gracias! Enel y Torres, el centro para Tolosa, pelota que aparece el Tumaqueño, levanta centro hacia la mitad, para que allí llegue primero el golpe de cabeza de atrás. ¡Gracias! Y llegó con muy buena posición para anotar Alonso Acosta. Copete que enfrenta a Pacheco, falta de copete que dice el juez, no es lícita la acción. Men de copete hacia atrás, interrumpe el defensor Acosta. ¡Fue un palón ahí para que vaya guerra a guerra al centro! El centro de Vargas a la área. Se tiene que lanzar con todo para despejar Alonso Acosta. Darío Rodríguez que pase ahora para Jamilson Jamilson y el gol, Jamilson y el gol A ver Jamilson